Yo me voy a hacer esto del azul. Dice, los pesos en kilogramos de los soldados en la promoción sin una distribución normal, 69,8. Dice, las guardias en un regimiento están formadas por 12 soldados, así que es N base 2. Dice, haya la probabilidad de que la media de los pesos de los soldados de una guardia sea superior a 71. Esto es de un guardia nada más, pero como las guardias son 12 soldados, la guardia es de un soldado nada más. Pero como las guardias son 12, ¿cómo es la distribución normal? Dice, haya la probabilidad de que la media de los pesos de los soldados de una guardia sea superior a la defensiva. Si te dije, de los soldados nada más, superior a los soldados. Pero como es de una guardia, los estás agrupando de 12 en 12. Cuando los agrupa, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Que se hace una N en el porte? No. ¿No? ¿Perdón? ¿Queorema central en el língua? ¿Eso es el teorema central en el língua? ¿Vale? Entonces, sería esto. Si los agrupo, es esto. Esta es la población, la distribución de la población, y esta es la distribución de la muestra. De 12, que cogía, cogía 12 soldados. Y me dice, aquí ya, me dice para acá. Y esto es. Uh, no me da cuenta, lo han dicho todavía al 29, uh. ¿Tengo que hacer esto o no? No, no. Si yo voy, hay algo mejor. ¿Esto es de parte que lo haga, no? No, no. 5, 10. Dice, obtener el intervalo característico para la media que es correspondiente a una probabilidad de 0,9. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El intervalo característico? Con una probabilidad de 0,9. ¿El intervalo de concierto? Sí, más o menos. ¿Por qué no está dividido entre la raíz de n? Esta fórmula ya la sabéis, ¿no? Sí. ¿Había que dibujar? ¿Vale? No. Solo calcular. ¿Seguro? Sí. Si la raíz de n era cuando era la media de una población, ¿no? Ahora. Si la raíz de n es cuando era la media de una población. Si la raíz de n es la media de la población. Y si no es raíz de n, te la muestro. A lo que yo voy. ¿Cuál es la probabilidad? Primera palabra de ejercicio raro, que no creo que lo vaya a poner, pero ¿por qué lo pone? ¿Cuál es la probabilidad? Que la suma de los pesos de los soldados de una guardia sea menor que 100. Yo hasta ahora he hecho la distribución del grupo de soldados, pero no de la suma. La suma. ¿Qué hago con la suma? Bueno, pues si me piden la suma, hay que hacer una norma de media, n por mu, y de desviación cíclica, raíz de n por mu. No lo ocurre. En este caso, quiere decir, que si yo sumo los doce soldados, la media pues va a ser doce por la media normal. Y la decreción típica va a ser la decreción típica, la decreción típica, es doce, por raíz de doce. O sea que va a salir una norma. De la suma de los pesos de los doce soldados, porque piden la suma, o sea, yo siempre iba a romper, lo más raro es que me iba a caer. O sea, lo normal no lo sabía. Si la distribución es mu, esto lo voy a traer a sisma, mu sisma, la suma es n por mu raíz de n por sisma. Y ahora que estudiamos esto, y se acuerda por la que la suma se va a ir al plazo a 100. De que esta distribución se va a ir al plazo a 100. ¿La típica o la alcuna? ¿Sabes parte de la mano? Esto lo queríamos. Y ahora vamos a intentar resolver...